Música Entre los diferentes templos que podemos encontrar en Seúl, capital de Corea del Sur, está este. Fue construido a finales del siglo XIX y aquí el emperador hacía ofrendas al cielo. Wangundang en coreano significa altar. Está en el distrito Junggu del Centro Histórico de Seúl. El altar fue entregado en octubre de 1897 en honor al emperador Goyong de la dinastía Joseon, penúltimo emperador de Corea. Se cuenta que mil hombres trabajaron día y noche durante un mes para su construcción. El diseño es de Sim Huiseok, uno de los mejores arquitectos de la época. El altar tiene tres pisos redondos de estructura octagonal en donde se guardan las tablas de los dioses del cielo, protectores de la gente pobre. Y esas figuras que podemos encontrar en cada uno de los niveles, en las orillas, son monos. Entre más monos tiene, es más importante el templo. Son los protectores. En 1902, en torno al templo, se colocaron tres tambores de piedra que conmemoran los 40 años del ascenso al trono del emperador Goyong. Los tambores representan a los instrumentos que se usaban en los rituales del cielo. La última invasión japonesa que colonizó Corea a principios del siglo XX desmanteló o destruyó muchos de los edificios de la ciudad. El altar del cielo fue quitado en 1910 y en su lugar construyeron el hotel de la estación del tren. Fue hasta 1965 cuando el Wangundang fue reconstruido y en 1967 considerado patrimonio de la ciudad. Actualmente, el altar es escogido por las familias de Corea del Sur como uno de los escenarios para tomarse fotografías con los hijos al año de nacidos. Y hay una cosa curiosa a propósito de la edad aquí. Si cualquiera de nosotros hubiera nacido en Corea del Sur, tendríamos un año más. Porque cuando nacen los bebés, cuentan un año hacia atrás. Es decir, el cumpleaños contempla toda la gestación. Desde Seúl, Corea del Sur, para Canal 22, Olim Buendía y Huemán Sin Rodríguez.